Hey, ¿qué pasa gente en YouTube? ¿Qué pasa, Garronos? Otro nuevo día aquí en El Paso, Texas. Garronos, comenzamos ahora, Garronos. Garronos, estoy aquí afuera porque compré unos micrófonos. Saben que les dije el otro día que vamos a hacer mejor videos. Compré este micrófono, Movo, voy a calarlo, a ver qué tal funciona. Vamos a hacer review de Movo, Garronos. En claridad, en alcance, vamos a calar, a ver qué tan bueno está. Venga, vamos a abrirlo para enseñar lo que trae. Bueno, Garronos, abrimos esta bolsita. Lo que trae son el Movo, el transmitter, trae el Movo, el receiver, trae cables para DSLR, trae el micrófono, trae el micrófono y trae el cable para el smartphone. So, esas cosas, todo lo que trae, no más. Estas dos, micrófono y los cables, DSLR y smartphone. Y claro, trae el estuche donde lo vamos a poner. Lo que quiero hacer es calarlo para ver qué tal funciona y qué tal alcance tiene. Vamos a chequear. Porque qué buen camino para correr y ver qué alcance tiene. Vamos a chequear. Deje nos conecto, vamos a ver cómo nos vamos a conectar. Ok, Garronos, lo primero que vamos a hacer es ponerle la batería que lleva aquí una batería. Aquí está la batería. Y aquí lleva la otra batería. Es doble A. Entonces. Y aquí, si prendemos uno solo, empieza a flashar azul. Chequeen. Empieza a flashar azul ahí. Y cuando prende el otro, se hace pair. Y ya dejan de flashar los dos. Miren. Aquí se hace una derecha. Chequeen. Sí. Ya se hacen pair. Y este le conecto al micrófono. Aquí. Y este le conectamos el cable al teléfono. Ok. Aquí conecté un audífono. Para poder escuchar lo que recibe este. Lo que hablan ahí. Llega la línea del teléfono a la cámara. Y luego ya yo lo escucho aquí. Vamos a conectarlo para que vean la claridad que se oye. Vamos a conectarlo. Le quito el case. Vamos a conectarlo. En este momento lo voy a conectar, como pueden ver. Lo vamos a conectar. Y vamos a ver qué tal cambia el sonido. Ahí ya está conectado. Y entonces. El audio está entrando aquí. Que se lo vamos a poner a Abigail. Bueno, chequeen. Y aquí está el teléfono. Se está grabando el audio aquí. Ahora, habla Abigail. Hola, carunos. Voy a hacer test a yo. Un experimento. Ve caminando. Volteando para acá. ¿Para aquí? Para voltear para acá. Camina de reversa. Va a caminar, amigos. De reversa. Vas querido. Y le habla. Hola, carunos. Aquí estoy. Voy a caminar. Para que a ver si se escucha el león. Voy a hacer test. Como ahorita no estoy haciendo test. Y ya me lo llego atrás. So, a ver cómo pasa esto. Ya me cansé mucho. Por lo que vemos, ahí lleva como unos 50 pies. Habla, sigue hablando a mí. Hola, carunos. ¿Cómo están? Aquí viene como 50 pies. Y ya está llegando a las espinas. Y, pues, estoy caminando a las espinas. Y el sonido se oye muy clarito. Estoy caminando aquí, donde hay pejas. ¿Y ya le agarraron las abejas? Ok. Ahí se cortó un poco. Ya donde está un hoyo. Vamos a ver las conversas. Acá llegaron hasta que voy a caminar. A ver si no me callan. Me callan las hormigas. Amigo. Ay, no se oyó nada. Agarro no sé qué. Ahí se cortó. Ahí esos cross-offers. Yo no quiero ver ahí, carunos. A ver, carunos. Ya voy para atrás. Porque ya no quiero hacer eso. Que está muy feo. Y ahí está un hoyo que yo creo que era de una víbora. Y yo creo que nos enojó. ¿Se quedan? Oh. Carunos, por lo que ven, se oye claritito el micrófono. Testing, testing. One, two, three. Se oye muy clarito, muy buena calidad. Testing, testing, testing. Apárate. Testing, 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 testing. A ver cómo pasa. Testing, testing, testing. Testing. Testing, 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 testing. Testing, quien entita la mano. Ponle la mano. Quinta la mano. Pon la mano. Como que lo tapas. Se me la guiara para acá. Apárate como que lo tapas con las dos manos. No sé si estás en cine o qué pasa, pero se oye muy clarito y tiene muy buen alcance, para allá vieron a dónde alcanzaba, pero tiene muy buen alcance, Garrunos. Esta nomás era la prueba del nuevo micrófono que vamos a estar usando. ¿Qué se llama? Garrunos, ya no se citan teléfonos. No, no. Ya no. Así que, Garrunos, muchas gracias por vernos. Gracias por estar con nosotros. Nomás era un test de la prueba del mismo micrófono y salió muy bien. Así que, Garrunos, se oye bien. Garrunos, ya no se citan teléfonos. Aquí pueden llamar, como sea. Ahí tiene uno y yo tengo uno, para que cuando están en la escuela. Garrunos, así que gracias por vernos. Nos vemos mañana en el próximo episodio. Gracias por ver este review. Está muy bueno y ya vieron el alcance. Así que, déjenme en su comentario si te gusta o si tienes uno o si quieres comprar uno. Ahí te dejo el link donde lo puedes comprar. Nos vemos mañana. Dios le bendiga. Garrunos. Bye, bye. No, 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 no. Chau.